Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris, dime que hacer si no estas aquí, solo a tu lado quiero vivir. Te mostraré lo que siento, de lo infinito al final, tiro tu mano y prometo, por siempre te voy a amar. Aunque sé que eso no es fácil de entender, sin parecer una locura, aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida eres tú. Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris, dime que hacer si no estas aquí, solo a tu lado quiero vivir. Vivir, vivir, tu lado quiero vivir, tu lado quiero vivir. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré, ni sé mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar, muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos, y luego imaginé, que estabas ahí de pie disimilando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos... ¡Vamos, dormilona, despierta! ¿Qué cosa de qué? Van a llegar tarde al liceo, par de flojos. ¿Cómo que vamos a llegar? ¿Cómo que vamos a llegar tarde? ¿Quién digo? ¡Mamá! 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 ¿Tú apagaste el despertador cuando llegaste, verdad? Ya deberían estar desayunadas y encaminadas de lo que es. ¿Por qué agua? ¡Ay, conchale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, levántate, que vamos a llegar tarde, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Conchale! ¿Me tengo que levantar? No, no, yo te quiero hacer mi prisionero, así. Corre, corre. Hoy tengo un día muy agitado. Pero tu prisionero. Yo soy tu prisionero. Vamos, levantarse. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo el desayunos? ¿Qué es el deporte para hombres? Mira, Adelio, deja de la tontería. Porque a estas alturas del partido, nada es para hombres ni para mujeres, excepto por el examen que me tengo que hacer hoy. Ay, si es verdad que tú tienes hoy el examen con el ginecólogo. No me vas a disculpar, pero a mí no me gusta que nadie que yo no conozco me esté tocando, ¿no? Ay, Aguana, por favor, no es alguien. Es un médico. Y no vamos a volver a hablar del asunto, ¿no? Es que no me gusta, no me gusta, entiéndelo. No me gusta. Y si no fuera por la biología, si no fuera por la biología, entiéndelo bien, mamá, nada nos diferenciaría de los hombres. ¡Ah, deja la más soquetada! La mujer y el hombre desde que nace son diferentes, mija. No, no es guayito. Y no solo en cuerpo, sino en pensamiento, en sentimiento y sobre todo en comportamiento. Ay, ya, mi, por favor, estamos en otro año, otra era, o imagínate tú, otro siglo, por... ¿Qué es eso? Nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿apuede? ¿Vamos a hacer mejores cosas que ellos? No, qué va, mija, las mujeres y el hombre desde que nacen son diferentes. Y quien no lo quiera entender así se está buscando una pelea sin razón. Sin razón y sin futuro estaríamos nosotras si no nos hubiéramos revelado. Eso es correcto, eso es así. ¿Cómo? ¡Claro que no! Lo que pasa es que tú confundes la liberación con el libertinaje. Y eso no es lo mismo. Buenos días. Buenos días, mi hijo. ¿Está listo el desayuno? Claro que sí. Sí, para eso estamos aquí nosotras las mujeres, para servirles. Vamos, siéntese, mi hijo, vamos. Siéntate, mi amor, te van a ser felices tú. Mira. ¿Quieres que te sirva más juguito de naranja, mi amor? No, gracias, mi amor. Hablé con la decoradora. Ah. Y estábamos pensando para la fiesta en algo así como oriental, al estilo japonés. ¿Te gusta la idea? Porque, mi amor, es lo que quieres. Sé que tienes muy buen gusto y todo lo que hagas quedará muy bien. Es que es el aniversario de tu revista, mi amor. Eso es lo importante que es esa fiesta para ti. Así que antes de pasar por mi tienda, voy y hablo con ella. Antes de ir a la oficina, paso por el consultorio de Ricardo. Le dijo que la mujer estaba bulando y hoy mismo será la inseminación. Quiero saber quién es esa mujer, Carlota. Creo que me sentiré más tranquilo si la conozco. Una mujercita que se alquile, pues. Mi amor, yo pienso que no se le debería dar tanta confianza a esa mujer. Ni siquiera sabemos quién es ni de dónde viene. Lo importante es que sea sana y no de un hijo. Sí. Claro, es verdad. Discúlpame. Lo que pasa es que yo no quiero que se te olvide que también existe la posibilidad de adoptar. ¿Sabes qué? Para mí no es lo mismo. Si existe la posibilidad de tener un niño que yo esté seguro que al menos es mitad mío, es mejor que adoptar. Quiero ser padre, pero no solo de palabra o de apellido. De sangre, Carlota. Mauricio, yo sé que desde que te recuperaste de esa terrible enfermedad, tu único anhelo es tener un hijo. Pero tú tienes que entenderme porque yo siento que de alguna manera te fallé. Y eso me duele. Y al fin y al cabo sí, vas a tener un hijo. Pero con otra mujer. Solo a tu lado quiero vivir. Solo a tu lado quiero... Ay, mi hija, serán de plástico. Pero si pelas el fregadero me puedes romper algo, mija. Ay, ya, mi hija, por favor, déjame acá, yo friego antes de ir. Ajá. Me busca tu cosa de lo que es, mija, pero no te tardes. No, 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 déjame acá. Ey, ey, déjame acá, yo lo lavo. Cuidado. ¿Qué? Ay, por favor, si habló el hombre, don Manuel. Yo friego, yo friego, yo friego. Yo sé que ese es el gran sueño de las mujeres, ¿ah? Tomar al hombre. Y usted a pesar de ser tan inteligente, mi querida sobrina, no deja de hacerle fila a su especie. Está un ridículo, por favor. ¿Pero qué hace, Manolito? Habiendo tantas mujeres en la casa, no es necesario que tú laves los platos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el rollo? ¿Acaso por ser hombre no se lava los platos? Ay, ya basta, María María, deja de pintarrajearte, que vas a parecer un payaso. Ay, pues fíjate que no es precisamente con un payaso con lo que me comparas en la calle. Mejor no toquemos ese tema. ¿Y por qué no, mamá? Vamos a tocarlo. ¿No acabas de empezar? Bueno, o al rana de laboratorio vamos a poner a Ana María otra vez en la tabla de disección y vamos a ver sobre la lupa todos sus defectos. Ay, ojalá hiciera falta una lupa para vértelos. Bueno, yo voy a buscar mi cocina, ¿no está? Mamá, sí, mamá, no. No te cansas, ¿no, mamá? ¿Ah? Desde que nací no oigo sino reclamos y críticas. Bueno, ¿será porque desde que naciste no aprendes? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? ¿A no ser tan amargada como tú? Ya, ya, ya está bien. Tú te callas, Manuel, y no te metas, que tampoco es que tú eres perfecto, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le vas a pagar conmigo? Yo nunca dije eso. A ti lo que te molesta, mamá, no es que yo me maquille, no es que yo me pintarraje, como tú dices. A ti lo que te choca es que yo quiera vivir, que yo quiera ser feliz. Sí, beber sin moral. Anoche te vi llegar en la madrugada con ese hombre. Alfonso, mamá. Un hombre casado. ¡Uy! ¿Cuántas veces te he dicho que Alfonso se está separando? Ay, sí. Y tú tan tonta que te lo creíste, ¿no? Ese es el ejemplo que le estás dando a tu hija. No importa lo que yo haga. No importa. A lo mejor yo soy todo lo que tú quieras, mamá. Yo puedo ser todo lo que tú te imaginas, pero al menos una cosa me quedó bien en esta vida, y es esta muchachita que está aquí. A diferencia de ti, mi hija me quedó bien, y fíjate lo bien que me quedó, que a pesar de que yo no tengo moral, como tú dices, ella me salió excelente estudiante, líder, buena alumna, y además, en una época como esta, esa niña se puede llenar la boca diciendo que es virgen. Pero no será virgen por el ejemplo que tú le das. Ah, no. Ah, entonces es por ti, ¿verdad? Ok, ya está, se acabó. Por favor, no vamos a empezar con eso. Es que no importa lo que haga. Haga lo que haga. A ti siempre te parece que está mal. De verdad, ¿no quieres que te acompañe, mi amor? Todo va a salir bien, Carlota. Esa mujer nos va a dar ese niño que tanto deseamos. Yo lo que quiero es que tú estés feliz, mi amor. Entonces confía en que esto va a funcionar, y cuando ese niño nazca, lo sentirás tan tuyo como yo. Ven. Bueno, es el día que la ordena, mi doña. Y estas son horas de llegar, Nicolás. Ya deberías estar llevando de las empanadas a tu hermano y estar camino a la escuela. Te jero, nero, y ya sé que hoy no tengo clases. Ni que fuera día feriado, mijito. En verdadita, el maestro te impuesto. ¿Cómo dice? Indispuesto es lo que quiere decir tú, Nicolás. Indispuesto. Eso mismo es. Y no hay suplete. ¿Suplete? Se dice suplente. Ah, hay que ver que yo no sé qué es lo que te están enseñando en esa escuela, amnito. Mira, chavo, Nicolás, venga acá. ¿No quieres desayunar? Siéntate aquí, pues. Ven. Es que no me puede haber feliz. Es que basta que yo quiera hacer algo con mi vida para que ella me juzgue. Mamá, tampoco la cosepa tanto. Ah, te vas a poner desviado. Pitusa. Préndeme, pitusa. Necesito ir para el liceo. Tú no ves cómo me trata tu abuela, Juana. Bueno, no te me vayas a poner temperamental. Tú también, chica. Ah, temperamental yo. Mamá, la moto, mamá. La moto, que no me prende, mamá. La moto, que es más vieja que esa. Ay, mamá. Póntate, póntate. Yo, 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 yo. Dale. ¿A ver si abre lo que lees, tío Manolito? Está chévere, ¿verdad? Leeme un pedacito. No, Nicolás, es que no lo vas a entender. ¿Cómo se llama? Se llama Un amante de la ciudad. Es una obra de teatro. Leeme un pedacito, tío. Anda, vale. Véngase acá. Míralo. Dice así. Míralos. Ahí están. Un hombre y una mujer. Parece que es pura casualidad. Un encuentro gratuito. Pero tú sabes los millones y millones de combinaciones que han debido hacer las estrellas en el espacio infinito para que un momento así suceda. ¿Qué momento? Bueno, Nicolás, es el momento en el que un hombre y una mujer se encuentran por primera vez. No, tío. Este libro está loco. ¿Cómo las estrellas que son grandotas y están tan lejos van a saber de un hombre y una mujer que son tan chiquiticos? No, Nicolás, es que está loco usted, señor, porque el cuento es al revés. ¿Cómo un hombre y una mujer que son tan chiquitos van a saber de unas estrellas que son grandotas y están tan lejos? No, 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 no. No, no, no. Solo a tu lado quiero vivir sin ti. Cielo se vuelve, cielo se vuelve gris, solo a tu lado quiero vivir. Bonita. La moto, ¿ah? ¡Ay, sí! Bonita la moto. ¡Ay, Betusa! ¡No te vas a enfocar! ¡No te vas a enfocar! ¡No te vas a enfocar con mi casito! ¡Ada, mamá, por favor! ¡Que tengo examen hoy! ¡Ada, mi reina, por favor! ¡Ada, por favor! ¡Ada, por favor! ¡Esto, esto, esto! ¡Así, así! ¡Ay, sí! Bonita la moto. Bueno, 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 basta de tanta bobería y a trabajar. Bobería no, mamá, poesía. Que la misma cosa, mijo. Tu hermano necesita trabajar para llenarte ese inmenso tripón que tienes. Y mientras menos poesía sepa, mucho mejor. ¿Por qué mejor? ¡Ay, mijo! Mírate en ese espejo. El tío Manolito habla muy bonito. ¡Ah, sí, claro! El tío Manolito habla muy bonito. Pero con palabras no se come, mijo. Así que andando, a llevarle las empanadas a tu hermano Samy Sosa y te me regresas enseguida. Porque te voy a poner a hacer unas tareas de suma y resta. No, doña Suce. Yo los mejores ejercicios de suma y resta los hago contándole los reales que le hagan mi hermano por tu buen empanada. Ajá, ajá. En eso tienes razón, Nicolás, ¿o no? Bueno, andando, andando. Y yo voy a averiguar si es verdad que tu maestro está enfermo, ¿ah? Mira, chamo, ¿tú no quieres que te acompañe aquí a Ojo y te lleve las empanadas? No, será para que después tenga que compartir mi comisión contigo. ¿Qué te ha dado? Ay, se dice comisión, muchacho del carrizo. Bueno, andando. Vaya, pues. Vamos, vamos, vamos. También, pues, estoy ido. Se me cuida, pues. Mucho cuidado. Ay, ay, ay. ¿Ido va a estar? Si me llego a enterar que ese muchacho se jubila del colegio. Ay, ay, ay. Ay, mamá, toda la vida aparentando tanta dureza, pero yo sé que tú en el fondo lo haces para protegerte, para defenderte. No vaya a ser que alguien se dé cuenta de que tú eres la más frágil de todos. Hasta que llegamos, pensé que este perolo hoy nos dejaba tiradas en la calle. Ay, mamá, hazme el favor y no estés insultando a Pituso, mira que después se pone en ese y no me quiere prender. No. Quítame esas caras, hazme el favor. Es la única que tengo. Mamá, por favor. Chale, a lo mejor Abby te dijo eso porque, bueno, porque... Porque ella te quiere, porque se preocupa por ti, pero no por fastidiarte. Sí, claro, seguro. Mamá. Yo también pienso que ese hombre no te conviene. Bueno, ¿tú también? Mamá, es que yo te he visto sufrir durante tanto tiempo y yo no quiero verte llorar otra vez, ¿ves? ¿Pero qué vas a saber tú, chica, si tú eres una niña pena? Llamar a la profe. Mamá. Hola, mamá. Disculpe la espera, señor Belabé. Que nos quedamos sin secretaria y estamos muy barredados. Ya lo que vamos a hablar, sigamos, ¿verdad? Buen día. Señor, pase por aquí, por favor. Permiso. Esa es mi historia, amiga. Me casé con el hombre perfecto. Bueno, ni tan perfecto. Porque se antojó de lo único que yo no fui capaz de darle. Un hijo. Buenos días, Ana Carlota, ¿cómo estás? Buenos días, Ada. Estoy en la oficina de cualquier cosa. Perdóname curiosidad, Carlota, pero... ¿Por qué no pudiste darle ese hijo a Mauricio? Ay, decir, es una historia muy larga. Tú vienes de un viaje largo. ¿Tú estás segura que me quieres escuchar? Fuimos muy buenas amigas en el colegio, Carlota. Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo sin vernos, me encantaría recuperar esa amistad. Y no sabes la falta que me hace una amiga de verdad. ¿Cuántas muestras de semen quedan guardadas? La suficiente como para preñar a todo un harén de mujeres. ¿Qué pasa? No te preocupes. ¿Qué pasa, Mauricio? Sabes que tengo razones de sobra para preocuparme. Vamos, ¿qué pasa? Mira, lo único importante es que dentro de muy poco tiempo vas a realizar tu mayor sueño. Tener entre brazos a tu primogénito. Y si pasa lo que pasó con Carlota. Una mujer perfectamente sana, pero no pudimos tener un hijo. Es una probabilidad entre mil. Sí, justamente siempre existen las posibilidades de que las cosas no se den. Y yo necesito estar seguro, Ricardo. Esto es demasiado importante para mí. Sí. A ver, ¿qué puedo decir para tranquilizarte? Bueno, con el que puedo preñar a todo un harén ayudó. Ricardo, no puedo dejar de sentir que tengo las oportunidades contadas. Tú y yo sabemos que cuando se acabe el semen que tengo guardado en el laboratorio... Ya no podrás ser padre biológico. Porque el único semen de Mauricio que sirve está guardado en un laboratorio especial. Digo, las muestras que quedaron antes de someterlo a los tratamientos de quimioterapia. Ay, chica, qué cosa, ¿no? Tan joven y tener la mala suerte de padecer ese tipo de cáncer. Bueno, él está completamente curado. Solo que la quimioterapia lo dejó estéril. Espero que eso no afecte. No, niña. Para nada, por favor. Eso funciona a la perfección. La verdad es que Mauricio sabe perfectamente cómo hacer feliz a una mujer. A pesar de no haber podido darle hijos, se te ve muy feliz. Bueno, mi amor, te digo que Mauricio es perfecto. Pero perfecto en todos los sentidos. Pero, ¿pero por qué no quedaste embarazada con ese semen de laboratorio? Parece un cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Semen de laboratorio. Y como la propia rata experimental, me sentí yo todos esos meses tratando de quedar embarazada. Pero bueno, no se pudo. Porque que no lo creas, Mauricio y yo sufrimos de una incompatibilidad que hace que mi cuerpo mate sus hipermatozoides. ¿Qué te parece? Vaya, vaya, vaya. Eso sí suena a ciencia ficción, amiga. Ay, no. Más bien un cuento de terror. Y yo te dije que el cuento era largo, amiga. Mejor cambiamos el tema, ¿sí? No, no, no. Al contrario, me parece interesantísimo. Ay, hubiese sido tan fácil adoptar. Vamos, escogemos el que más nos gusta. Así como cuando uno va a una tienda de mascotes, escoge un perrito. Da igual, mi amor. Aquel no, porque tiene las orejitas muy largas. Ah, pero aquel es blanquito, con los ojos azules. Claro. Aquel me gusta. Y ya, y listo. Claro, y así uno se ahorra de darle tetas, que te salgan estrión y la gordura. Ay, pero no corre con esa suerte, porque Mauricio no quiere saber nada de adopción. Ay. Y ahora, el semen de tu marido va a preñar a otra mujer. Sí. Así es. Pero sin acostarse con ella, claro. Y le dieron una inseminación en el consultorio del médico, ¿no? Bueno, al parecer, ya encontraron la mujer que supuestamente es la ideal para concebir el tan deseado hijo de mi marido. Juana. Ay, a pesar de todo lo que estudié contigo, parece bendito examen. Creo que lo raspé. Ay, no. Uy, mira. Nos vemos en los lockers, porque tú quieres hablar una cosita con el profesor Baiz. Bueno, pues te agradezco que no botes toda tu rabia en la oficina del profesor. Guardos de la pal juego. Hoy ganamos. Claro que sí. Bueno, tal vez. Definitivamente hay mujeres que atentan contra la cordura masculina. Mira, Miki, no se puede atentar contra algo que no existe. Eso me devolvió a mi reina, ¿viste? Tú sabes que lo que yo siento por ti es de verdad. Tan de verdad que deberíamos buscar a tu novia para que se entere. ¿Sí? Qué novia ni qué novia, vale. Tú sabes muy bien que ella existe simplemente porque tú me rechazaste. Ay, sí. Entonces la luna sale porque el sol se ocultó. No, 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 no. Tú quieres una chica tan moderna y tan revolucionaria para tantas cosas. ¿Cuál es tu rollo en estos asuntos de hombre y mujer? Yo no tengo ningún rollo, Miki. Déjame en paz. Fastidio. ¿Entonces qué? Entonces será que te estás guardando para el hombre con el que te vas a casar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tenemos noticias en el bloque editorial global? Nada, Mauricio. Traté de hablar con el director, pero me ha sido imposible. ¿Tenemos noticias? ¿Tenemos días? ¿También? ¡También! ¡Estás feliz! ¿También? ¿Cómo estás, jefe? ¡Buenos días! Por cierto, me encantó el último artículo que escribiste. No abandones esa musa, ¿eh? No, al contrario, es ella la que me abandona a mí. No sé, amárrala ahí. En el camino hasta acá, para al menos en cinco kioscos y ninguno tenía en nuestra revista. Todos me decían lo mismo. Se agotó apenas llegó. Hola, buen día. ¿Cómo estás, señor? Buen día. ¿Qué me tienes? Aquí tienes todas las llamadas que he recibido durante la mañana. Envíame dos cafecitos. Ok, con gusto. Te envío con poquito azúcar. Ok. Claro. El mes pasado rompimos récord de circulación. Eso es justamente lo que me preocupa. Desconfiado como siempre. En vez de estar festejando que mañana es el aniversario de la revista, ¿Sabes que siempre me gusta adelantarme a los problemas, no? ¿Cuándo se puede, hermano? ¿Cuándo se puede? Detesto no estar en control de las cosas, Armando. Hoy pasé por el consultorio de Ricardo. Quería conocer a la mujer que van a inseminar. No te creo. La ve a reina, ¿eh? Se llama Rosa Andrade. Una mujer normal, se podría decir que hasta atractiva, ¿no? Bueno, no está de más, ¿no? Bueno, al parecer he estado volando. Lista para recibir mi semen y quedar embarazada. Entonces ya se hizo una inseminación. No, esta tarde. Pero a distancia. Así como que a control remoto y con guantes quirúrgicos. Chico, yo te digo sinceramente, toda esta modernidad a mí me aturbe. Un día de estos son capaces de quitarnos el placer carnal y sustituirlos por la concepción virtual. Yo no espero que esto funcione. Mira, pero ¿y en esa reserva que tienen tuya en el laboratorio para cuántos tiritos más te quedan? Según Ricardo, suficientes para preñar a un harén. Ese es mi amigo, todo un macho. Es increíble, Armando. Las veces que me acosté con mujeres pendientes de que no quedaran embarazadas y ahora... Y ahora, todo lo que tengo que hacer para tener un hijo. No te me desinfles, Mauricio. Ese viene, ya tú vas a ver. Yo estoy seguro que esos espermatozoides cuando tengan que dar la batalla con la abeja madre... Pues que se cuide ese óvulo porque cuidado y sale entrellizos. Eso no fue precisamente lo que pasó con Carlota. Bueno, porque la del problema era ella. No era el que tenía una incompatibilidad química contigo. André, yo... Yo nunca pensé que podía sentir esta... Necesidad de tener un hijo. Bueno, a todos nos pasa, Mauricio. No, no, no lo creo. Yo, antes de mi enfermedad, yo ni me imaginaba con un niño. Y estar tan cerca de la muerte me hizo entender que somos tan frágiles. Que la vida es tan corta. Y que más allá de lograr nuestras ambiciones profesionales, necesito dejar algo que me sobreviva. Así será, Mauricio. Adelante. ¿Puedo interrumpir? ¿O están hablando de algo importante? Hablábamos sobre la inmortalidad. Mauricio, algunos de tus empleados te tienen preparada una pequeña sorpresita. ¿De qué se trata? Acompáñame fuera y verás. Bueno, espero que la sorpresa no sea una renuncia colectiva. No veo a nadie en su puesto de trabajo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, Juan! ¡A calentar! ¡Corriendo! Cuéntamelo todo. ¿Qué será? Ay, no, Juana, conmigo no te estés haciendo la loca, ¿sí? Que yo sé muy bien que le armaste un lío grandísimo a Mickey en pleno pasillo. Ay, Dios mío, ¿cómo les gustó un chisme a ustedes? Bueno, chisme o no, cuéntamelo. Bueno, nada, simplemente me saqué una espinita que tenía atravesada. Sí, una espinita, pero a mí me contaron que le gritaste que él te dejó porque no te quisiste contar con él. Ay, Lili, que estoy cansada, estoy cansada de que la gente me vea como un fenómeno porque soy virgen. Y lo peor de todo es que creen que lo hago por moralista, porque estoy esperando para casarme con mi príncipe azul. Y no es así, yo no creo en esa estupidez, no creo. Sí, pero hay mujeres que sí lo creen y se guardan para su matrimonio. Pero, ¿y qué guardan? Explícame, explícame qué es lo que guardan. Porque si empecemos por ti, mi amor, con la mente que tú tienes, muchacha... No, 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 ahorita te vas a meter conmigo. Ay, Lili. No, chamo. Perdóname, sí, discúlpame. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué la gente no me comprende, ¿vale? Yo no entiendo por qué... Porque no comprenden que yo no soy virgen porque yo estoy esperando a alguien especial. No, yo no estoy esperando a nadie especial. Yo soy virgen. Y ya, es porque a mí me da la gana, porque yo soy especial así, sin nadie. Y el día que yo quiera dejar de serla, bueno, pues dejaré de serla, ya. ¡Uy! ¡Juana! ¿Qué? Dale, dale. ¿Qué? El director quiere hablar contigo. ¿Referente a la beca? Eso solo te lo puede decir él. Ay, no, adelante mí algo, no soy malo, diga. Se va a parar la respiración, no puedo respirar el corazón a mí. La respiración te la voy a parar yo. Si tú no sales ya corriendo a la oficina del director y me regresas en un tris. Ay, no, no, no. Aquí estoy, señor. Usted me mandó a llamar, señor director, ¿no? Siéntate. Me llegó correspondencia a la Universidad de Los Ángeles. Viste aceptada, Juana. La beca es tuya. Te la ganaste gracias a tu empeño. Me siento muy orgulloso de ti. Sé que con tu seriedad y tu esfuerzo vas a llegar lejos. Te felicito. ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, gracias, gracias, muchachos. Y yo estoy seguro que seguiremos creciendo. ¡Claro, sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Caramba, caramba! ¿Alguien cumple años? Los muchachos se adelantaron un día a la celebración y, bueno, abrieron una botella. Ay, perdón. No les avisamos a todos los departamentos para no paralizar la empresa, que conste que fue solo por eso. Sí, claro. Yo sé que los creativos de esta empresa son los que más se divertan acá. Bueno, es lamentable que nosotros, los del departamento de administración, siempre quedamos por fuera de todas estas celebraciones. No, 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 no. Eso no es cierto, darling. Lo que pasa es que ustedes son unos aburridos que viven sacando cuentas y cuentas y cuentas. ¿Quieres? Cuentas, mi querida Viviana, para que ustedes puedan seguir jugando a ser creativos. Me deja como loca. Mauricio, precisamente necesitaba hablar contigo y creo que no son buenas noticias. Me caen de informar que ya salió para acá un gran número de devoluciones de la última edición. No me interesa que la revista se consolide en el mercado. Perjudicaría los planes del Bloque Editorial Global. Mauricio aún no sabe que usted es accionista de ese Bloque Editorial. Yo soy accionista de muchas empresas. Pero mi fuerte es la construcción. Quiero que permanezca así. Pero Mauricio es el esposo de su hija Carlota. Pucarretas del destino. Mi plan de acción ya estaba atrasado cuando ellos se conocieron. Al poco tiempo decidieron casarse. ¡No lo acepto! Mauricio, Mauricio, por favor, tienes que calmarte, vale. ¿Qué no puede ser verdad? Yo mismo te dije cuando llegué, que camino a la oficina, me paré en cinco kioscos y en todos la revista estaba agotada. Bueno, Mauricio, la ciudad es muy grande y hay muchos puestos de revista. Pero bueno, ¿no será que las revistas nunca llegaron a los kioscos? ¡Alguien nos quiere quebrar! Estamos atados de manos mientras ellos impriman y controlen la distribución de la revista. Si queremos sobrevivir, la decisión la tenemos que tomar ahora. Ana, el futuro de Juana no va a cambiar porque dejé de hablar contigo ahorita. Yo la necesito allá adentro, en la cancha. ¡Te la dieron, Nelly! ¡Te la dieron! Ya, ya, ya estoy bien. Ya, me siento bien, mamá. Déjame volver para la cancha. No son las cosas, ¿te das cuenta? Ahora que ella se siente bien, se desvanece en el medio de la cancha y ahora se siente bien y ya está perfecta. Bueno, pero no es la primera vez que le pasan a María. Para mí son sus desajustes hormonales que tienen. Bueno, los mismos desajustes hormonales siempre. Yo estoy bien. No, pero entonces ahorita tú y yo vamos a irnos ya para el médico. Mamá, por favor, yo tengo cita con el ginecólogo en la tarde. Déjame ir a terminar mi juego. Mira, yo te prometo, de verdad, que me dejo revisar completica. Pero déjame volver. ¿Qué fue lo que te dijo el director? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Me gané la beca! ¡Ay, mamá! ¡Me ven para los ángeles a estudiar, mamá! ¿Tú te imaginas cuando yo regrese con ese diploma que diga Juana Pérez y lo vamos a poner así en la casa? ¿Tú te imaginas? ¡Ay, sí voy a buscar a alguien que me quiera! ¡Me voy a casar! ¡Y me voy a tener muchos hijos! ¡No, sí, sí, ya! ¡Sí me vas a aterrar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué triste! ¡La quiero mucho! ¡Gracias, mami! Los Ángeles, eso está lejos. Esa niña sola y como anda el mundo. La pone miedo, ¿no? Necesitamos el apoyo de la mayoría de los accionistas para invertir en una imprenta. Mira, Mauricio, yo sé que Rogelio es tu suegro, pero a mí me cuesta imaginar que él te apoye en esto. El voto de Francisco es el definitivo, Mauricio. Entre sus acciones y las tuyas, tendríamos la mayoría. ¿Tú nos dijiste que estaba por llegar de Europa? Sí, ya no había llegado, pero me extraña que ni siquiera llamaba. Está decidido, Francisco. Te avisaré el lugar y la hora para que nos reunamos con mis abogados. ¡Papá! ¡Mija! ¿Cómo estás? No sabía que venías al club. Sí, fíjate, vine a jugar golf y me encontré por casualidad con Francisco. ¿Cómo estás, Carlota? Bien, bien. ¿Ya viste a Mauricio? No, aún no he tenido el chance. Pues tu esposa y yo hemos pasado una mañana maravillosa. Me hacía falta compartir con ella. Sí, aló, don. Aló, papá. Es Alfredo. Estoy recibiendo los paquetes con la devolución del último ejemplar de la revista. Ay, ¿cómo lo tomó Mauricio? Bueno, tú sabes. Él sigue con idea de montar una imprenta propia. No, déjalo soñar. ¿Te reuniste con Francisco? Todo marcha como lo acordamos. Ey, hola. ¿Y esa carita, qué pasó? ¿Por qué tengo tan pensativa? ¿Y Juana? Juan me dijo, quiso ir sola. ¿Qué? ¿Por lo de siempre? No, vale, Ana. No te pongas así, no te preocupes por eso. Tú sabes muy bien que eso es un desaguste hormonal, nada más. No es eso, Ana. Es otra cosa, Manuel. Ganó la beca. Juana se nos va para los Estados Unidos. Pero si el doctor Ricardo González tuvo esa emergencia, ¿quién va a atender a su paciente? El doctor Michelena. Es el que siempre le hace la sorpresa. Ella dijo que venía para acá. Carmencita, ¿qué haces? ¿Qué? Esta historia no va aquí. Ponga atención, Carmencita. Las pacientes del doctor González van en las carpetas verdes. La del doctor Pesate, las moradas, ¿verdad? ¿Verdad? Un poco meto la pata. Ay, mira, Carmencita, concéntrate, por favor. No te olvides la última vez que no me equivoco. ¿Que me voy a olvidar? No me voy a botar un milagro. Ajá, sí, voy de inmediato. El doctor Pesate me necesita, te dejo sola. Centro de Ginecología y Fertilización, buenos días. Perdón, buenas tardes. En este momento el doctor no lo puede atender. Por favor, ríjame su nombre. Muy bien. Ay, pero qué horror. Este consultorio hoy parece una casa de locos. ¿Alo? ¿No te digo yo? Colgar. Ya. A ver, ¿ya tiene lista su historia? Muy bien, ahora siéntese que yo le aviso cuando pueda entrar. Ay, sí, pero yo primero quería preguntarte una cosita, porque, entiéndeme, yo... Centro de Ginecología y Fertilización, dígame. Ay, vale. ¿Cómo que te quedaste sin silla? No, es que a mí me encanta esta parada, mi amor. Me encanta. Mira, ¿y esto siempre está así de lleno? Bueno, casi siempre. ¿Normal? Ah. Mira, ¿con qué dos tantos más? Con el doctor Pesate. ¿Encontro de anual? No. No. Es la primera vez que me voy a ver con un ginecólogo. Pido tu mano y prometo, por siempre. Aunque sé que es muy difícil de creer. Que se ganó la beca. Ya, ya, ya va, ya va. Juana, Juana. Tú dices Juana, Juana nuestra Juana. Que se ganó la beca. ¿Ah? Ay, Manuel, parece un loro repitiendo. Sí, se ganó la beca. No, vale, pero eso no puede ser. Eso es demasiado bueno. Eso es increíble. Tú te imaginas a nuestra Juana en una universidad de Los Ángeles. Tú tienes idea de lo que eso significa. Sí, yo tengo idea de lo que significa, Manuel. Tú parece que no sabes y no entiendes nada. Ya va, pero, epa, ¿qué pasa? ¿No te alegró la idea o qué? Pero, ¿cómo me va a alegrar, Manuel? Juana, Juana se va a vivir a otro país. La voy a perder, hermanita. Hermanita preciosa. Llego lo que me... Déjame, chico, déjame. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Yo sé exactamente lo que va a pasar. Tú no te das cuenta de nada. Desde que nació no me he separado de mi hija. Hasta el cuarto compartimos. ¿Tú crees que no la conozco? No sé cada respiración suya, cada gesto. ¿Y tú ahora crees que yo me voy a alegrar porque ella se va del país? Voy a estar contenta. Ay, Manuel, por favor, ni siquiera me lo puedo imaginar. Ese cuarto ahí sin ella y ese... su libro y ese reguero de fotos y... y ese no parar de hablar que tiene Juana que aturde por la noche y cuando se despierta por la mañana. ¿Cómo me voy a alegrar de que Juana se vaya para otro país, Manuel? Si desde que me enteré lo tengo aquí clavado en el pecho, que no me deja respirar. Es que siento que... es cada día que acerque el momento en que mi hija se vaya. Me voy a morir yo un poco más. No, Ana. Es tu egoísmo. Es tu egoísmo el que no te deja ver las cosas de otra manera. Pero piensa en ella. En las oportunidades que va a tener... en su futuro. Ay, Juana. Estoy tan, pero tan feliz por ti. Juana Pérez. Mádenme aquí. Y Rosa Andrade. Venga, recita, llévalo hasta los cubículos. No te dije que lo íbamos a encontrar aquí. ¿No te dije que lo íbamos a encontrar aquí? Tantas horas de trabajo. Tanto esfuerzo. Tranquilo, Mauricio. No van a poder con nosotros. Tranquilo. ¿Qué pasó, Mauricio? Ya es la hora. Si no la han hecho, ya deben estar por hacer la inseminación. Las pacientes doctor Monsalda en el cubículo 2. Las pacientes doctor Pesate en el 3. ¿Qué? Ah, y si llaman de laboratorio, avisa de inmediato. Por favor, mira que el doctor Michelin está esperando a los nuestros decenas. ¿Quién es Juana Pérez? Yo. Pasa por aquí, por favor. Desvístese y colóquese la abertura de la bata hacia atrás. Ven conmigo. ¿Y tú nunca estuviste presente en una de esas inseminaciones? Con Carlota varias veces porque es mi esposa, pero con esta, no sé, es una desconocida. Sería muy incómodo. Qué broma, ¿no? Debe sentirse como un poco raro eso de hacerse papá a distancia, a control remoto. Bueno, sin que uno tenga que hacer nada. La parte de mí que tiene que hacer el trabajo ya está en ese laboratorio. Y en este momento se debe estar descongelando. Tremenda rumba, mi hermano. Rumba. Ahora es que empieza la batalla. Ok. Ya están listos para la inseminación. Buenas. Buenas. ¿Estás decidida ya? Ah, sí, claro. Bueno, doctor, disculpa. Sí, Diego. Lo llaman de quirófano, acaban de ingresar a su paciente. Bueno, dígale que lo que yo termine aquí, voy para allá. Sí, por favor. Entonces, ¿ya estás preparada? Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, recuéstate, por favor. Vale. El proceso de la inseminación es muy simple. El médico, una vez que los espermatozoides estén descongelados, los mete en una canulita. Muy bien, vamos a proceder. Mira, doctor, yo le voy a pedir un favor, ¿sabes? No, no me vaya a estar diciendo qué es lo que me va a hacer, ni me esté narrando nada, porque es la primera vez que yo hago esto. Y de verdad no quisiera detalles, ¿sí? Bueno, tú tranquila, no te preocupes. Esto es sencillo. La ciencia ha progresado bastante. El doctor mete la canulita dentro de la paciente, suelta los espermatozoides y a correrse adillo. Nadarán frenéticamente en búsqueda de ese único óvulo que justifica su existencia. Si alguno tiene suerte, encontrará ese óvulo, lo poseerá y se dará el milagro. Empezará la vida. La vida de un nuevo ser que será mi hijo. ¿Se dan cuenta, muchachos? A partir de ahora, todo tendrá sentido. Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero Vivir Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Pido tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer El amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero No 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 No